Quisiera prometerte que todo va a estar bien Quisiera prometerte que nunca pecaré Quisiera ayudar a todo corazón lastimado Quisiera atraparnos en un mundo de fantasía Lo único que puedo prometer Es proponer amarte siempre con mi corazón A pesar de mi humanidad Quiero siempre estar en tus brazos Y nunca olvidar Te lastimaba El corazón desminado Como quisiera regresarlo Lavar tus pies con mi llanto Te quiero grande Por perdonarme mi pasado Cargar tu cruz no bastaría Para apagar tu sufrimiento Cuando tengo miedo de que salga el sol Cierro mis ojos y recuerdo que tu sangre corrió Tu me inventaste por una perfecta razón Solo me queda confiar en tu lindo amor Lo único que puedo prometerte Es proponer amarte siempre con mi corazón A pesar de mi humanidad A pesar de mi humanidad Como quisiera regresar Como quisiera regresarlo Como quisiera regresarlo Por perdonarme mi pasado Por perdonarme mi pasado Cargar tu cruz no bastaría Para apagar tu sufrimiento Con querido Para apagar tu cruz no bastaría Gracias.